Si yo por ejemplo hago esto, vale, si, se inicia todo guay. Quiero asegurarme. Oh, que libros. Servil como reserva de materiales de construcción para el público. Agradecemos vuestra comprensión. Bueno, claro, esto es la librería de esta mujer, ¿no? No importa, aunque tengas un buen día. Vale. Buenas, artillero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. 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 ¡Gracias! Jamás. Perdóname por esto, mentor, pero el fruto te había corrompido. Y a través de ti nos habría corrompido a nosotros. Para que viviéramos, tenías que morir. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. Solo un hombre corriente, capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero... Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Ya me ocuparé yo. ¿Crees poder viajar? Me parece mal que sea tú. Le pedí a Maní que fuera a Jerusalén, con las nuevas, sobre la muerte de Almohad. ¿Podrías hacer lo mismo con la crema? Pues claro. ¿Cómo ha podido suceder? Mi mente estaba despejada, pero mi cuerpo no se podía mover. Fue nuestro mentor la causa de esta confusión. ¡Eso no me lo puedo creer! Vale, vale. ¡Oye! ¡Relaja! Vale. ¿Qué ha sucedido aquí? Nuestro mentor nos engañó. Los templarios lo corrompieron. ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame a Vaz y te lo explicaré. ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando hasta que lo hagan. ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el Templo de Salomón? ¿El artefacto que te enviaron a recuperar, pero entregaron otros? Sí. Es un instrumento templario. El fruto del Edén. Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres. Un arma letal. ¿Y crees que Al Mualim cayó bajo su influjo? Sí. Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masiaf. Tú mismo lo presenciaste. No sé muy bien lo que vi. Escucha, Abbas. El fruto está a salvo en el estudio de Al Mualim. ¿Un café? Cuando acabe aquí, te enseño. ¡Altaïr! ¡No! Debo asegurarme de que no regrese. Está prohibido. No es nuestra costumbre quemar un cuerpo. ¡Profanador! ¡Escuchad todos! Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al Mualim. ¡He de cerciorarme! ¡Mentira! Toda tu vida te has burlado de nuestro credo. Has manipulado las reglas a tu antojo. Mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban. ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? Al Mualim está embrujado. ¡No! ¡No! ¡No puedes hacer lo que te quedan, idiota! ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡No quiero mataros! ¡No quiero mataros! ¡No tienes que matarme! ¡Podríamos ser el malo que te quieras reaccionar! ¡Tarén! ¡Déjate de mí! ¡Yo no! ¡No sirvo! ¡No lo juicio! ¡Déjame ir, por favor! ¡No estás con tu vida! ¡Mirad! ¡No tienes que... ¡Vale! ¡No tienes que mataros! ¿Qué te había dicho, Altair? ¡Jabás, detente! ¿Qué creías que sucedería cuando asesinabas a nuestro querido mentor? ¡Tú querías al Mualim menos que nadie! ¡Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre! ¡Mi padre era un héroe! ¡No es el momento de discutir por el pasado! ¡Debemos decidir qué hacer con semejante arma! ¡Sea de lo que sea capaz este artefacto! ¡Tú no eres digno de empuñarlo! ¡Nadie lo es! ¡Sí que es hermoso, verdad! A ver... Podía pasar... ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora se llama la vea comerciosa, sí! ¡Ahora corre! ¿Qué ha sido eso? No pierdas más de tres puntos de sincronización ni uno. Yo es que como desayunen me paso el día entero con un horrible. No pierdas más de tres puntos de sincronización ni uno. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaf. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha, no deberían verse obligados a librarla. Vale. 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 ¿Ves esta alfombra? Excelente calidad. Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer. No estoy casado. Ah, pues mejor para ti. Ven, tócala. Hoy se ha vendido bien No he vendido nada Los jerízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación ¿Conoces a un tal Tariq Barlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca, un hombre arrogante, pero... Me ofende, señor No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto Mi última oferta Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras Eres muy buen negociante, extranjero ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos están contentos No Vale, petardos Todo el personal militar que todavía queda por incorporarse a sus regimientos Allí está Rezo para que Selim pueda regresar pronto a una ciudad animada Y bajo mano firme No, mierda, justo Se da la vuelta justo el hijo de puta Vale, quiero... ¿Quiero comprobar una cosa? Está pulado Ahí no Tengo un problema Bueno, pues tendría que comprobarlo al final Puto PC de mierda Rezo para que Selim pueda regresar pronto a una ciudad animada Y bajo mano firme Mi trabajo es modesto, pero me gusta pensar que resulta útil Le erraba sin querer Le erraba sin querer ¡Maldito granujas! ¡Guardia! ¡Deprisa! ¡Un ratero! ¡Debería daros vergüenza! ¡Tirano! ¡Para! ¡Para! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Afesino! He conocido al imán más maravilloso El otro día, después del trabajo Al pasar junto a las murallas Este hermano está trabajando para la administración del distrito Es un gran paso para él Envíale mi más sincera admiración De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar que este bazar fue el más grande Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada ¡Mejor paso! ¡Mejor paso! No, no me lo puedo creer Ha dicho que... ¡Nada de vero de él! Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada ¡Abajo! ¡Vale! ¡Vale! Solamente soy alguien más caminando por aquí Es una reunión importante Aseguraos de que no me siga nadie No, 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 no ¡Presistos! 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 Lástima que nada bueno dure mucho tiempo. Creo que empieza... A tu negocio le vaya mejor, ¿eh? ¡Presistos! 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 ¡Chiquilo! Dios, perdóname y sacrificaré dos cabras en agradecimiento. Ya no queda en ningún lugar seguro. Mis respetos a los gloriosos genízaros. ¡Su cáncer! Yo he estado aquí de charleta con mis amigos y tal ¿Por qué te crees que te estoy siguiendo, de verdad? ¿Cómo puedes sospechar eso? No puede ser AsiG You Sab Wij Ku Du Tu 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 El